Juego de ensarte muy divertido para fortalecer la motricidad fina. ¿Ya ves? ¡Qué bonito! ¡Mira, te toque! ¡Mira, me he hecho un poquito! ¿Te toco? ¿Lindo, no? ¡Mira que bonito, ¿qué no? El ojito es redondito, mami Está durmiendo Está durmiendo la llamita A ver, cómo quedó Mostrame, mami, tu trabajito Qué lindo Es una llama Las llamas no hacen así Chau